a su hijo que está preso en Mao, donde ella está acusando a su director, a 3 o 4 personas de tenerlo en el bunk, me parece, que lo tiene, lo cierto es que ella dice que le están haciendo la vida imposible a su hijo, él tiene condena de 30 años, porque fue acusado de asesinar un joven, un señor que estaba bañándose en la piscina de Andy Ranch, donde lucía unas cadenas, dominican york, donde lucía unas cadenas, luego lo ubicaron con esas prendas que él cargaba, que era muy llamativa, verdad, cuando él sale con su niño de la piscina y su esposa, sale parece para su casa, cuando sale lo interceptaron y el jefe le dio un tiro y lo mataron, están cumpliendo 30 años, la madre está denunciando de que a su hijo lo están maltratando en la cárcel de Mao, el toletero Rafael Oventura conversó con ella, ella cuenta la historia, lo que le está pasando a su hijo en esa cárcel, veamos Doña, venga, explíqueme Doña, sobre qué es la denuncia que usted quiere hacer 4 a los 5 días y dijeron que no lo iban a sacar de ahí, no sé si le están pagando que es lo que está pasando ¿El nombre de su hijo cuál es? Eri Núñez Pichardo ¿Y qué le dice a usted? Ellos no dicen nada ¿Ellos no se ha comunicado con usted por teléfono? Él sí se ha comunicado ¿Y qué le dice a usted? Que se va por su vida y que en el ocuerto se lo dan a los 5 a los 6 días A su director Gómez, a la directora Fátima, encargado César y psicólogo Jimmy ¿Cuándo usted vaya, qué le dicen ellos a usted? Ellos no dicen nada Ellos no dicen nada a usted Ellos lo que dicen es que hubo un problema, es que ellos están todos trancados, que lo metieron todo ahí, pero si supuestamente estando ellos, no estando, ya cumplió, estando ellos, pero No estoy diciendo que no lo estaba, yo no estaba ahí Ya él cumplió, porque lo tienen ahí, lo tienen secuestrado Ok ¿Este tiempo tiene su hijo ahí ya? Ya hay tres dos meses y pico ahí Nos trasladaron, él estaba ahí en el mao, en Mosca y lo mandaron para allá Dímelo ¿A cuánto año está sentenciado hoy? Eh, aquí, a 30 Ok, ¿Cuál es el nombre suyo? Kenia Pichardo López ¿Y qué usted quiere decirle entonces a esta persona que tienen a su hijo? Quiero que lo saquen ya ahí Porque ya supuestamente, estando o no estando, ya ahí cumplió Y tienen que sacarlo de ahí Está bien Está bien, doña, muchas gracias Hecha la denuncia De esta señora El secreón del que más sabe vehículo moderno El secreón de...